... Si ustedes, los medios de prensa, verifican todos los afiches de difusión de la desaparición de María Los Ángeles Verón, en ese momento no hay un solo aficho donde puedan encontrar mi número de teléfono, que es el mismo desde hace 12 años atrás, el número de mi casa, que es el mismo desde hace 12 años atrás, que tenga por haber recibido datos o información de la desaparición. Pues se dijo que María Los Ángeles Verón había desaparecido en un remis 5 estrellas, que había sido subida cuando salió de la maternidad. ¿Usted cree que eso es factible? Si yo me voy al expediente, no creo que sea factible, ¿sí? Pero tampoco voy a responder por los 500 choferes de auto que pueden haber habido en ese momento. En el expediente consta, y está muy claro, donde hablan de un Renault 12 color clarito. Está la declaración de un menor ambulante que dice que ella camina y por sus propios medios asciende. O sea, ¿quién la golpea? ¿Quién la obliga a subir? Hay muchas preguntas que están mal contestadas o muchas investigaciones que no están bien realizadas, tal vez. ¿La empresa 5 estrellas colaboraba con los operativos de búsqueda de María Los Ángeles Verón? Cada vez que la familia de María Los Ángeles Verón lo necesitaba, sí. Cada vez que ellos pedían, sí. Y después de eso, anteriormente, había un señor, que no recuerdo su apellido, que era, sufría mal de hacer, me acuerdo que era de la zona de Avenida Roca y Alén, que también su familia había pedido. Antes de eso, también la familia de Dulio Fernández. Y así muchos casos de personas que tenían sus parientes perdidos por diferentes causas, nos pedían la colaboración. Si usted dice que tenía el número de teléfono en los afiches de la búsqueda de María Los Ángeles Verón, ¿quiere decir que usted se consideraba amiga de su zona de Trimarco? Parece que no me escuchaste. Te dije que jamás en un afiche mi número de celular, ni mi número de mi casa, ni mi oficina, están en los afiches. Es la familia Verón la única que recibía todo tipo de información y ella es la que nos pedían a nosotros que lo acompañemos, o mejor dicho, ni tal vez yo, sino que los autos los acompañen a ellos en diferentes lugares donde decían haberla visto a su hija. Si yo hubiese secuestrado a María Los Ángeles Verón, ¿cómo es que tantos testigos dicen haberla visto 4, 5, 10, 2 meses, 3 meses después del hecho? ¿La liberé en algún momento? ¿Por qué la liberé? ¿Para qué la secuestré? ¿Por 2.000 pesos que hablan de venta? Hablan de venta de una mujer como si estuviesen hablando de la venta de un objeto. Entonces, ¿cuál ha sido mi necesidad de haber secuestrado a María Los Ángeles Verón? ¿Cómo le parece el tema de trata de personas? Me da asco. La verdad que me da muchísimo asco. Me da muchísima repulsa todo esto porque, la verdad te vuelvo a decir, hablar de que se compra una mujer o que se vende una mujer, pero eso no existiría si muchos de ustedes, todos los hombres, no consumirían sexo pagando.